Justo vamos a hablarles el día de hoy de un programa de investigación que estamos liderando en la Escuela de Gobierno, que busca entender cómo es que las herramientas computacionales analíticas complementan los procesos cognitivos en la toma de decisiones, especialmente cuando enfrentamos ambigüedad o condiciones de incertidumbre. Entonces, sin más, le doy la palabra a Isaac para que les platique la primera parte de nuestra investigación. Ok, muchas gracias, el mundo. Ok, me gustaría comenzar esta plática con un pequeño experimento mental. Imaginen a la mejor violinista del mundo, imaginen que está tocando en estos momentos su pieza favorita, no sé, puede ser un concierto de Tchaikovsky, puede ser para Elisa, imaginen esta ejecución perfecta de este instrumento. Siguiente. Después se une la mejor flautista del mundo y está tocando la misma pieza. Entonces, imaginen el sonido de la flauta, imaginen precisamente cómo se van, bueno, cómo van tocando estas notas, cómo van haciendo estos alientos. Siguiente, por favor. Por último, damos paso a las percusiones. Y entonces empieza este ritmo y empieza este sonido un poco más estridente, un poco más fuerte que a muchos nos gusta. Aquí la pregunta es, y quiero que hagan este ejercicio, ¿están escuchando estos tres sonidos por separado en su cabeza? ¿O lo están escuchando de manera integrada? Es muy, muy importante. Piénselo también en una forma de decisiones. ¿Qué pasaría si tú tienes a la mejor violista del mundo, tienes a la mejor flautista del mundo y tienes al mejor percusionista del mundo, pero tienes un mal director de orquesta? ¿Cómo se va a escuchar esta pieza? Adelante, Edmundo. Siguiente. Ok. Nuestro cerebro funciona como este director de orquesta y esto es muy, muy importante. Es una función magnífica que tenemos los seres humanos y que no solamente es privativa de los seres humanos, otras especies también la tienen boca, pero nuestro cerebro está especializado. No solamente en cuestión de lóbulos, sino inclusive a nivel neuronal. Tenemos áreas especializadas que se van a encargar específicamente de procesar la información motora, de procesar la información visual, de procesar la información auditiva. Tenemos nuestro cerebro está súper especializado. Tenemos también las neuronas. Hay neuronas motoras, hay neuronas sensitivas. Y esta asperización es muy, muy interesante. Aquí incluso podemos, bueno, un fenómeno cognitivo muy, muy interesante es la percepción del color. Y nosotros podemos ver que hay colores que ciertas perciben y otras no, precisamente por esta superespecialización del cerebro. Por ejemplo, los esquimales tienen 20, 25 palabras para blanco. Y nosotros solamente vemos un blanco. Entonces, es muy interesante cómo nuestro cerebro se puede especializar tanto y de manera tan específica. Siguiente, por favor. Sin embargo, y estos son los trabajos de Alexander Luria, la mayor capacidad que tiene nuestro cerebro no es en esta especialización de los, de la percepción o de los estímulos o de esta información, sino en cómo la procesa. Nuestro cerebro tiene áreas asociativas muy, muy, muy diversas. Y esto es muy interesante. Que más allá de lo que perciben, lo importante es cómo procesa esta información. Pongamos un ejemplo. Una persona, y esto se estudia por ejemplo mucho a través de lesiones en el cerebro. Una persona que ha perdido la vista, es muy interesante porque toda su reacción occipital, que nosotros podemos ver a quién es, esto se llama mapa de Brodman, en las áreas 17, 18 y 19 del cerebro. Una persona que ha perdido la vista, ya no va a necesitar esta área del cerebro para, para ver. Ya no tiene información visual, ya no la está procesando. Sin embargo, esta área no se, no cae en desuso, no se echa a perder. Esta área empieza a invadir otros procesos. Y aquí es esto muy, muy interesante. Y bueno, todos conocemos el caso precisamente de estas personas invidentes, que su corteza olfatoria, o sus procesos olfatorios, y aquí podemos ver en el área 39 o 37, empiezan a ocupar esta área visual que ya nos está usando. El cerebro siempre va a asociar diferentes informaciones, diferentes estímulos que está percibiendo que están efectuando en él, y siempre los va a integrar. Y tenemos fenómenos muy interesantes, a esto le llamamos plasticidad. Fenómenos muy interesantes donde, por ejemplo, una persona que perdió un brazo, tú le acaricias el labio y tiene sensación en el brazo, que ya no tiene. Esto es porque su cerebro continúa asociando. Siguiente, por favor. Esta es, bueno, esta es una imagen cerebral obtenida por un método que se llama tomografía por emisión de positrones. Y es muy interesante, aquí podemos ver precisamente que también, a pesar de que nuestro cerebro es maravilloso y genial y va procesando e integrando toda esta información, también hay veces que prefieren integrarla, o hay ciertas cuestiones ambientales que lo pueden condicionar. Del lado izquierdo, espero que también ustedes lo estén viendo del lado izquierdo, tenemos un cerebro saludable. Mientras más rojo esté el color, significa que hay mayor actividad cerebral. Y mientras más negro o oscuro esté el color, es que hay menos actividad cerebral. El cerebro del lado izquierdo es un cerebro neurotípico. ¿Qué quiere decir? Una persona, llamémosle sin ninguna afectación, sin ningún padecimiento, es una persona, digamos, vemos que no hay diferencia respecto de la media en su funcionamiento y en su desarrollo de vida. Y nosotros podemos ver que entre esta estimulación está ocupando todo su cerebro, está integrando diferentes informaciones de diferentes áreas cerebrales y estas las está integrando. Sin embargo, del lado derecho tenemos el cerebro de un niño, es de un niño que a los pocos meses de edad fue dejado en un orfanatorio, ha sufrido abuso toda su vida, etc. ¿Y qué vemos aquí? Que él no está integrando, que hay áreas de su cerebro que no se están activando, sobre todo aquí en el lóbulo temporal, que tiene que ver mucho con la memoria y el lenguaje. Este niño también presenta diferentes déficits cognitivos y diferentes déficits sociales. Y entonces aquí vemos una pérdida de asociación. Entonces es muy interesante porque nuestro cerebro está asociando todo el tiempo, siempre y cuando haya condiciones que así se lo permitan. Siguiente, por favor. Para ejemplificar esto, les digo que se estudia mucho a través de lesiones, pero hay un caso paradigmático que es de esta persona, Phineas Gage. Phineas Gage era un obrero del ferrocarril en Estados Unidos, en el siglo XIX, estamos hablando, nació en 1830 y falleció en 1860, 60 y algo, y él trabajando en el ferrocarril poniendo estas vías, sufre una lesión donde una barra de plomo le atraviesa la cabeza. Ahí podemos nosotros ver precedentes a trayectoria. El caso de Gage es paradigmático porque él sobrevive. Sobrevive y obtiene una rehabilitación física perfecta. Podría hablar bien, podría hablar perfectamente, moverse, etcétera, etcétera. Sin embargo, y eso es lo que lo volvió paradigmático, Phineas Gage pierde toda la capacidad empática. Su esposa podía estar llorando, podía estar muy, muy triste, y él no lo percibía. Termina hallándose de los demás, hallándose de la sociedad. Es muy interesante porque podía mantener conversaciones completas, contestarte lo que estás preguntando, etcétera, etcétera, pero no podía saber por qué no se lo preguntó, por qué se lo preguntabas, no podía tener ninguna manifestación de empatía. Eso es porque él tuvo una lesión en el óvulo prefrontal, que daría que está justo arriba del ojo, que es precisamente, habla sobre este procesamiento social o emocional. Y es muy interesante, tenemos otras patologías que lo especifican. Tenemos personas, por ejemplo, sin ningún déficit visual, pero que no pueden reconocer caras. En nosotros reconocer un rostro, una cara humana, es un proceso de integración muy, muy, muy interesante. Porque tienes que ver los ojos, tienes que ver la nariz, tienes que ver la boca. Ves todos estos elementos por separado, pero los integra a ser mi pareja, mi jefe, mi novia, mi amigo, etcétera. Y vean todos cómo está sucediendo todo este proceso de integración. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos ha llevado precisamente a plantear nuestras hipótesis. Al momento de tomar una decisión es muy importante, porque existen modelos de toma de decisiones, pero poco se ha estudiado esta parte cognitiva o esta parte a nivel un poco más de funcionamiento. Primera hipótesis, la complejidad integrativa de un sujeto determina de manera significativa su desempeño en la toma de decisiones. No es lo que sabes, es cómo lo integras. Otra segunda hipótesis que desarrollamos es las herramientas de soporte a la toma de decisiones impactan la complejidad integrativa de un sujeto. ¿Qué pasa si nosotros podemos tener una prótesis y nosotros podemos ayudar a las personas a tomar estas decisiones? Para nosotros poner estas hipótesis o ponerlas a prueba, tenemos que preguntarnos entonces cómo están interactuando las características y procesos cognitivos de un sujeto con estas prótesis. Cuando tú utilizas una prótesis de un brazo o una pierna, no solamente es el diseño de la prótesis, sino también tienes que ver el diseño del miembro, en este caso, cortado o faltante, para lograr el mejor acople. Esto es lo más difícil del proceso de rehabilitación. Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿qué es esa palabra, complejidad integrativa? Complejidad integrativa es un término que se ha acuñado dentro de la psicología y dentro de la literatura, que se viene como el grado de diferenciación e integración de diferentes perspectivas. Esto es muy, muy importante. No es lo que sabes, sino cómo lo puedes diferenciar y después cómo lo puedes integrar. Puede actuar a diferentes niveles. Tenemos dimensión de juicios, a nivel de juicios, tenemos una complejidad cognitiva. Entonces, ¿cómo diferentes juicios? Yo los puedo estar integrando. A nivel de interacción e interrelación de procesos, le llamamos complejidad procesual. Ok, nosotros, por ejemplo, traten de cocinar utilizando las dos manos o traten, por ejemplo, de con una mano hacer un movimiento circular y con otra mano hacer un movimiento cuadrado. Y esa es una complejidad de proceso. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros estar haciendo dos procesos a la vez? Se puede y esto se llama, y es parte de la complejidad integrativa. Y también en dimensiones de dinámicas grupales. ¿Cómo integramos diferentes procesos de una organización en una verdadera complejidad, en una verdadera integración? Esos tres niveles, complejidad cognitiva, complejidad procesual y complejidad organizacional, siguiente, son parte de la complejidad integrativa. La complejidad integrativa no es una variable cualitativa, es una variable continua que detecta dos elementos de manera independiente y después integrada, que va desde la diferenciación a la integración. Y son siete niveles. De un nivel uno, donde hablamos de no diferenciación, basado por la diferenciación emergente y después distintos niveles de diferenciación. Y de un nivel uno que te dice que no hay integración, tenemos un nivel dos donde no hay integración, hay diferenciación pero no hay integración. Nivel tres, hay una diferenciación mayor y no hay integración. Hasta un último nivel, perdón, donde hay diferenciación y una integración de alto nivel, también diferenciada. ¿Es un abstracto? Puede sonar difícil a lo mejor de comprender o a lo mejor de aprender con H, de decir, pero para muestra falta un botón. Siguiente, por favor. ¿Cómo medimos entonces esta complejidad integrativa? ¿Cómo nosotros podemos saber cuando alguien tiene esta característica cognitiva o tiene este rasgo? La literatura aquí es muy muy clara en ese respecto. Tú no puedes medir algo complejo con simplemente una respuesta somera, con una respuesta básica. Necesitas también lenguaje. Del lado izquierdo tenemos un ejemplo donde no hay integración y diferenciación. El aborto es una asignatura sangrafía, no hay ninguna justificación para este acto barbárico, es una amenaza para la moral cristiana. No hay ningún derecho civil para asesinar niños. Hay que hacer algo y apoyar las iniciativas legales para dar fin a esta matanza. Si ustedes observan, la persona solamente está dando conocimiento, solamente está dando como que esté de información, pero no la diferencia y mucho menos la integra. Del lado derecho nosotros podemos observar una complejidad integrativa a nivel 7. Algunas personas observan el aborto como un tema de libertades civiles, otros como simple homicidio. Está diferenciado. Este es un tipo de información y este es otro tipo de información. Tema de libertades o homicidio. Está diferenciado. ¿Cómo observas el aborto? Depende de una mezcla complicada de juicios morales, filosóficos y legales. Está integrando. Tú puedes observar el aborto desde una diferente perspectiva, pero esta es una integración apenas emergente. Por ejemplo, ¿existe un derecho constitucional de abortar? Esta es la integración mayor. Si existe, ¿bajo qué criterio determinamos el inicio de la vida? Y una pregunta que debe ser respondida antes que cualquier otra, es una integración muchísimo mayor con información diferenciada. ¿Quién posee la autoridad para resolver estas cuestiones? No es la calidad de la información. Aquí agarramos un tema polémico, no es la calidad. La persona del lado izquierdo, con una complejidad integrativa baja, te puede estar citando a grandes filósofos, te puede estar citando ideas muy, muy importantes, pero no las diferencia ni la integra. Y la persona del lado derecho puede estar citando la información más básica, pero la está integrando de manera muy, muy, muy elevada, de manera muy compleja. Originalmente, ya hasta hace unos años, el análisis de esta información tenía que hacerse de manera interpretativa. Entrenabas a sujetos con algunas reglas de algunos modelos, analizabas preposiciones. Perdón, como ahorita lo hicimos, también veías cantidades de argumentos, y los argumentos estaban integrados en unas oraciones y siempre aparecían como separados. Y era una tarea ardua que necesitabas de 3 a 6 personas para que hubiera un consenso, para que hubiera una confiabilidad. Sin embargo, en la actualidad, siguiente por favor. Existe el programa que se llama AutoIC, donde tú introduces un párrafo y a través de un algoritmo te da diferentes medidas. Te dice el índice de diferenciación, el índice de integración, la probabilidad, presión de diferenciación de integración, integración, y al final te da el nivel de complejidad integrativa, como podemos ver en estos valores. Siguiente, por favor. Esto nos lleva a nuestro estudio actual, o precisamente, cómo nosotros queremos observar o comprobar estas hipótesis o comenzamos acercándonos a este fenómeno de, recordemos, cómo tomamos decisiones utilizando toda la información posible de manera integrada. Es un diseño experimental. Estamos en esta fase de 2x1 del grupo único, donde tenemos unas variables independientes. Por un lado, la complejidad integrativa. Esta la generamos con algo que se llama la prueba de completar el párrafo, completición, parágrafo, test. Donde tú simplemente le pasas a las personas, cómo llegas al proceso de decisión. Hay algunos variables de estímulo, perdón, unos enunciados estímulos de control, que es, cuando a mí me critican, yo siento. Cuando yo critico a los demás, siento. Y creo que los demás son. Pero puedes agregar, digamos, aquí diferentes cuestiones ya relativa a tu proceso de toma de decisiones. Nuestro caso específico que vamos a ver más adelante es, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Qué crees que puso en desventaja a tu estrategia? ¿Qué era diferente? Esto lo pasamos por el auto-ICI y entonces tenemos la complejidad integrativa de cada sujeto. Después queremos también medir sus capacidades cognitivas. Cómo están funcionando precisamente sus procesos psicológicos, sus procesos precisamente más específicos. Para eso utilizamos pruebas como el beta 4, el termo de Merrill, la prueba de compensado de Stroop. Ahorita vamos a hablar más adelante un poco de ellas, de manera más específica. Y como variable dependiente nosotros tenemos el desempeño en la toma de decisiones. Para eso estamos utilizando juegos de desempeño, preparándonos para una siguiente etapa. Adelante el mundo, por favor. ¿Cuáles son precisamente las capacidades cognitivas que nosotros vamos a medir? Inteligencia general, memoria de trabajo, proceso visual espacial, razonamiento cuantitativo, matemáticas básicamente, el saludo exacto, razonamiento fluido y conocimientos. Esto es muy interesante porque una visión somera podría decir, pero si ya tienes todo esto, te vas a llevar a tomar mejores decisiones. Y creo que tomo la experiencia de que no necesariamente las personas con una mayor inteligencia o con una mayor capacidad cognitiva toman las mejores decisiones. Entonces, precisamente, esto lo vamos a comparar junto con la complejidad integrativa. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las tomas de decisiones que nosotros estamos explorando en esta etapa? Estamos explorando precisamente a través del juego de mesa de RISC, que es una simplificación de un juego serio que desarrollaremos más adelante, donde la persona tiene que tomar diferentes decisiones a lo largo de un proceso que lo va a llevar a un resultado, a un número de puntos en un tablero. Siguiente, por favor. Una vez que nosotros tengamos precisamente estas primeras medidas, no es suficiente porque nos estamos quedando en medir los rasgos. La capacidad integrativa, las capacidades cognitivas de los sujetos, no cambian de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo entreganarlas, nos va a ayudar para obtener perfiles, pero no va a ser suficiente. Por ello, es parte fundamental de este proyecto medir el proceso de toma de decisiones. Y aquí subrayo proceso. Es decir, cómo se van desarrollando esta complejidad integrativa, cómo estos procesos cognitivos se van funcionando dependiendo de las condiciones del proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando hay baja incertidumbre, cuando hay alta incertidumbre, cuando estás en estrés, cuando no estás en estrés. Para ello, vamos a introducir medidas fisiológicas en tiempo real. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico de ella, pero vamos a utilizar esta instrumentación, muy novedosa, muy útil, que ha avanzado muchísimo el campo científico. El exocefalograma, que no está nuevo, pero aprecian también estos movimientos de seguimiento ocular. Estos lentes, estos dispositivos, que van a ser en el movimiento de la pupila. Vamos a también incorporar después la herramienta de toma de decisiones. Ok. Ya observamos cuál es tu capacidad para tomar decisiones. Puede ser alta, puede ser baja, puede ser del 1 al 7. Es momento de introducir estas prótesis cognitivas, de estas herramientas de toma de decisiones. La herramienta te puede llevar a subir de un nivel 1 a 7, de 1 a 6, de 1 a 5. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Eso esperamos también observarlo. Y por último, la elaboración de juegos serios. Vamos a salir del contexto de un juego de mesa, con poca consecuencia, a tal vez modelamientos de toma de decisiones en política pública, de manejo de recursos naturales, de descarbonización. Entonces, estas son nuestras direcciones futuras. Siguiente, por favor. Esta lámina es simplemente para mostrarles los tipos de datos que vamos a estar analizando. De lado izquierdo tenemos patrones cerebrales, que te da el clínico en cefalograma, que vamos a obtener, especialmente dependiendo, digamos, de la frecuencia de la onda, te va a decir qué tanto está integrando o qué tan activo está una región del cerebro, o las áreas de asociación que vimos. Bien, eso puede ser desde muy activo hasta poco activo. Esto se analiza sobre todo con dinámicas de Fourier o con probabilidad de Poisson. Es muy interesante. Del lado derecho son los tipos de datos que te arrojan estos instrumentos, estos lentes de seguimiento ocular. Entonces, tú tienes un campo visual y te va diciendo en dónde estás haciendo énfasis, qué es lo que las personas observan, qué información es la que están integrando, o cuándo las están integrando. Eso también tiene que ver mucho con procesos de atención, con procesos de retención, con procesos de distracción. Y también vamos a tomar medidas fisiológicas para tener en cuenta variables emocionales de estrés, si esto altera la complejidad integrativa o no. Lo importante es que todas estas mediciones nos van a dar cuenta de un proceso. Nosotros podemos crear también condiciones óptimas o condiciones ideales para estudiar precisamente esta relación de las capacidades cognitivas de las personas con su proceso de toma de decisiones. Siguiente. Entonces, lo ideal es llegar a este modelo cognitivo que aquí el mundo nos va a hablar un poco más a detalle. Sí, gracias Isaac. Entonces, digamos como resumen, básicamente en estos experimentos conductuales vamos a estar recolectando toda esta información de los individuos en sus características cognitivas, como les mencionaba Isaac, sus capacidades cognitivas medidas por todos los marcadores que él mencionaba, la parte de instrumentación dentro del experimento, del proceso simulado de toma de decisiones, controlado en laboratorio, recogiendo toda la parte, digamos, de sus movimientos oculares, de su actividad cortical y de manera muy importante tratando a la herramienta computacional de su aporte a la toma de decisiones como un tratamiento, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el modelo cognitivo es básicamente ajustar esa evidencia que estamos recolectando para poder identificar cuáles son los marcadores principales para una decisión específica, en este caso, por ejemplo, nuestra respuesta de interés puede ser éxito, fracaso en una decisión particular o quizás un grado, digamos, de desempeño medido por alguna de las variables del juego, de manera que podamos asociar el desempeño en tu decisión con toda esa combinación de marcadores identificando cómo interactúan entre sí y qué efecto marginal tiene cada uno de ellos, esa información, para poderla plasmar de manera que el diseño de una herramienta computacional que soporte el proceso de toma de decisiones puede estar diseñada justamente a la luz de esta evidencia de cómo apoya, no apoya, afecta, expande o reduce las posibilidades de integrar evidencia en la discusión de una decisión. Y eso sería básicamente todo lo que les queremos presentar el día de hoy. Les dejamos aquí nuestros correos la página de la Escuela de Gobierno, también nos pueden encontrar en Twitter y pues quedamos teniendo las preguntas. Gracias.